¡Hola! ¿Qué tal? Afición Chacmol, los saluda Grecia Uribe, muy contenta de invitarlos este próximo sábado 27 de octubre al Estadio José López Cortillo en punto de las 5 de la tarde, donde nuestros Chacmols reciben a los Coyotes de Tlaxcala, en el juego de la jornada número 10 de la Liga Premier Serie A. Y desde el malecón de la ciudad Chetumal, te invito a que sigas la transmisión de todos los partidos por todas las estaciones del SQCS y por Frecuencia Mágica 89.1 FM. No te olvides de seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Yalmacán FC.